Chicharito Noriega Soy como la planta del maque Que no tiene sombra ni rama Andaré buscando amores Hasta poder conseguirla Soy como la planta del maque Que no tiene sombra ni rama Andaré buscando amores Hasta poder conseguirla Que no tiene sombra ni rama Y 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 no tiene sombra ni rama Música Música Música